Buenos días mi gente y de esta manera iniciamos este día, vamos a Zipaquirá, aquí me encuentro Fidel. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Todo bien, entonces vamos para la Catedral de Sal, allá le estaremos mostrando todo el recorrido y las impresionantes vistas que hay allá y luego nos paramos en Andrés Carne de Res a comer y le estaré mostrando durante el camino, todo el trayecto y le iré diciendo, así que nos vemos al rato. Y así damos inicios a este video, recorriendo las calles de Bogotá para salir de la ciudad, ya que Zipaquirá se encuentra a las afueras de Bogotá. Pueden ver estos murales muy bello. Ok, aquí vamos saliendo de la ciudad, caminando a Zipaquirá, miren que bello es la montaña, hace un pequeño frío, bien, en verdad. Miren que bello ese lugar es. Este es el Puente del Común, cuando entró Simón Bolívar a la campaña Libertadora, miren, por ese puente de ahí. Por este de ahí. Simón Bolívar del Libertador. Ese se llama el Puente del Común. El Puente del Común. Sí. Miren allá, el Puente del Común. Detrás queda la Universidad de La Sabana. Esa que se ve allá. Esa que se ve ahí, es un campus muy grande, que es de jesuitas. Oye, eso va muy bien. Catedral de Sal a 0.9 kilómetros. Ya estamos llegando. Ya mucho y él practicaba mucho el deporte. Y lo tomaron una toma llorando. Entonces él fue muy emotivo. Y después él practicando deporte por acá en las carreteras, una mula lo arrolló. Imagínense. Fue, fue, pero... Ahoritita el señor nos va a dejar acá abajo, donde es el ingreso peatonal. Entonces ustedes lo que van a hacer es que en el piso hay una línea blanca. Se van al fondo hasta la entrada de la mina. ¿Ustedes hagan español o necesitan audiovía? ¿Epañoles? Bueno, si necesitan audiovía, hay una oficina que se llama Ops de Avances de Entrar, que mostrando esto les daría audiovía, si desean hacer por cuenta de ustedes. En caso de que no, hay un día en español que les está empezando a la entrada, que va a hacer su guía dentro de la mina, sale. Ok. Por favor, no vayan después de que terminen la alianza, y lleguen al finalizar de la mina, no van a subir a pie. Los va a sacar un carro-tren, por interior minas, por los túneles, y los deja acá abajo, donde iniciaron el recorrido. Bueno, bienvenidos a la mina. Gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Ya compramos los boletos, los dos hicieron 155 mil. Ahora vamos a la parte donde tenemos que entrar. Y ahí hay dos formas. Hay un guía, quien no hace el tour, y también hay un audioguía. Te dan como un audífono, y uno sigue esas instrucciones para hacerlo independiente. República Dominicana, 1581 kilómetros. Ok, ya vamos de camino a la Catedral de Sal. Nos dijeron, sigan la línea blanca todo el tiempo, que eso lo va a guiar hasta la entrada. Y ahí, entonces, damos inicio a lo que es Catedral de Sal. Hicimos una parada técnica antes de entrar a comprar churros. Cementojo de churros. Hicimos una parada técnica para comprar churros de mantojo. Son muy buenos. Probamos uno los otros días de KFC. Son diferentes a las de allá. No son azucarados. Y, ¿cómo se llama lo dulce? El dulce de leche. Pues se lo echan afuera, aparte. No se lo echan dentro, como es allí. Estamos dando entrada. Vamos a seguir la guía blanca. No optamos por ni el guía, ni el audioguía, tampoco. Entonces, que sea lo que Dios quiera. Breve estructura aquí. El camino. Es que saco. Estamos aquí en la entrada. Tenemos que esperar un minutito para poder ingresar. Aquí nos piden el ticket. Y hacemos el recorrido. Bueno, muy buenos días. Bueno, ya casi tardes. Sí, buena tarde. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Paola. Yo voy a hacer su día durante esta hora y quince de recorrido. Cualquier duda, cualquier pregunta, con mucho gusto. Perfecto. ¿De dónde nos visitan ustedes? De República Dominicana. Bienvenidos. ¿Y ustedes de dónde nos visitan? Muchas gracias. Yo estoy en Bogotá. Yo estoy en México. Bienvenidos. Observemos acá, por favor, estas estructuras de metal. Tocón la madera de eucalipto. Lo que hacen en esta parte inicial es sencillamente ayudar a sostenerlo. Debido a que estamos demasiado cerca de la capa vegetal. Lo que hace esta capa sencillamente es deteriorar la estructura. Por eso se refuerza de esta manera. Arcos ingleses, que son en total 77. Y la madera de eucalipto. Puedes probar todo lo que tú quieras, caballero. No hay problema. Hace 135 millones de años atrás, cuando todo lo que se conoce actualmente como territorio colombiano estaba cubierto de mar. Este mar se desplazó hacia nuestras costas, dejando grandes residuos de agua salada en esta ciudad. Estos residuos de agua salada se secaron formando este gran domo salino. Este domo salino tiene 2.000 metros de profundidad, de los cuales se han explotado solamente 180 metros. Esto quiere decir que esta mina de sal tiene una reserva aproximada para 500 o 600 años más de vida. Así es que si ustedes desean probar sal, bien pueden hacerlo. Recuerden que es cortesía de la casa. Esta es la parte más húmeda, grupo de la parte inicial de esta montaña. Por lo tanto, se van formando pequeños cristales de sal, llamados estalactitas. ¿Eso qué se ve ahí? Esta es una estalactita, la cual crece un centímetro por año. Mira que hay otra que tiene una gotica y todavía no se le ha secado. Esa es la perfecta para, si quieres tomarle foto, tómalo una foto con la luz y ya. Es como nuestros mineros les dicen a todos ustedes, bienvenidos a la Catedral de Sal, tanto a nacionales como a extranjeros. Muy bella. En la parte de atrás de ustedes, vamos a dar media vuelta, despacio, y vamos a observar pequeños barrotes de madera de eucalipto. Esta era la anterior entrada a este lugar, pero como pueden observar, fue totalmente clausurada y cerrada, debido a que era demasiado estrecha y los turistas no podían ingresar en el lugar, entonces se cerró y se habilitó un nivel más sábado. Vamos por acá. ¿Cuáles son los días que más viene gente aquí? Los fines de semana, sábados, domingos y festivos. Nosotros vamos a comenzar, grupo este recorrido, con las 14 estaciones de Viacruz, de las cuales vamos a visitar solamente 13 estaciones. Hay una que es extremadamente pequeña y se les aconseja visitarla a su regreso, que es la número 12. Nosotros comenzamos, primera estación de Viacruz. ¿Listo? Vamos por acá. Primera estación de Viacruz, Jesús es condenado a muerte. La palabra Ingrid, que tenemos justo enfrente, significa Jesús Nazareno, rey de los judíos. Vamos a, bueno, antes de que se acerque el otro grupo, vamos a conocer algo muy interesante. Si no, por acá. Cosa que no debería ser, pero pues por ustedes alguna excepción. Vengo por acá. Observen esta pila bautismal. Esta pila pertenece a la primera catedral de sal que existió en esta ciudad. Esta está, digamos que ya inactiva en este caso, pero pertenece desde el año 1950 hasta la actualidad. Ya nosotros tenemos otra pila bautismal, en la cual se realizan bautizos en este lugar. ¿Listo? Esta es la más antigua del lugar. Y miren abajo, ahí están aquí, están las que vimos nosotros en el ingreso. ¿Cierto? Miren, un centímetro a la, aquí se están empezando a formar, aquí en la parte de abajo, si quieres tomarle fotos. Ok, segunda estación, Jesús carga con la cruz. Nuestros mineros trataron de tallar una figura humana para poder representar a Jesús en las estaciones. Pero debido a que este tipo de roca tiene 85% sal y el otro 15% es roca o impurezas, no se dejó tallar. De esta manera tomaron la decisión de representar a Jesús mediante las cruces, en todas las estaciones del Pio Cruz. Detrás de esta cruz se observa una cámara larga. Esa cámara larga tiene 10 metros de agua, sal, potosí, fábrica alta, que es donde ustedes encuentran, y nivel subsabal. Que es donde se sigue extrayendo sal, pero en este caso con agua dulce a presión. Los tres primeros niveles fueron explosivos. Vamos a acercarnos por acá. Nuestros mineros, ¿cómo representaron esas tres caídas de Jesús? Lo representan mediante la cruz. Esta cruz va a estar cada vez más enterrada en el lugar. Y la grieta, que ustedes observan en los pies de la cruz, va a estar cada vez más larga, representando precisamente cada una de las tres caídas. De la primera catedral de sal que existió en este lugar, en el primer nivel, llamado nivel kuasa, no whatsapp, ¿no? Kuasa el grupo es una palabra indígena, una palabra muisca. Y significa precisamente túnel o socao, que es el área donde los mineros realizan su trabajo, ¿listo? Y de esa primera catedral, la cual duró abierta al público 40 años, del 50 al 90, se lograron sustraer muy pocos elementos para ser exhibidos en esta nueva catedral. Entre esos, los números romanos de las estaciones del Viacrucis, que están allá, detrás de ustedes. En esta catedral hay dos sitios que tienen una perfecta acústica. ¿Cuáles son? Esta cuarta estación del Viacrucis y el coro que se va a observar más alejante. ¿Por qué digo que tiene perfecta acústica? Es decir, observemos por favor, debajo de esta cruz hay dos rocas. Una de las rocas representa Jesús y la otra ácido, donde es que viene. La luz al fondo de esta cámara larga nos representa los 180 metros por tierra. Y es ahí, en el área comercial, donde ustedes van a ver la película, un espejo de agua, una talla en sal y la réplica de un conguito de muso. Esta es la catedral de la catedral de Viacrucis. Representa cuando la Verónica limpia el rostro de Dios. La Verónica aquí se representa en la pared, de una manera ondulada. En esta cruz que estamos observando acá, más específicamente en esta parte superior de la cruz, ustedes van a poder observar el perfil del rostro de Jesús. Este perfil no está tallado, está de manera natural sobre la roca, tallado por los mineros después de realizar el lugar. ¿En dónde se encuentran? Aquí en esta parte. Aquí donde les estáis señalando. Ahí van a poder observar el perfil del rostro de Jesús. Voy a retirar la luz para que ustedes puedan tomar mi fotografía. ...comas largas, llegando hasta la parte de atrás de este reclinatorio. De estas cámaras largas que estamos observando, se ha logrado sustraer alrededor de 35 a 40 mil toneladas de sal, por cada una de ellas, de las cuales un 80% es uso industrial. La obra negra que está al fondo de esta cámara, por ahí antiguamente ingresaban las polquetas. Llegaban a este lugar, eran cargadas de roca de sal y las sacaban por el túnel vehicular que vamos a ver en el área comercial. También había otra manera de extracción de sal, y era que nuestros mineros llegaban al lugar con pequeñas vagonetas. Ahí está el mismo lugar. ...como Jesús es despojado de sus vestiduras. El despojo de las vestiduras aquí se representa en la cruz, completamente al vacío. Esta estación es una de las estaciones más modernas del hogar. Se dice que es moderna por su piso. Tiene piso de granito. Se trata de colocar este mismo piso en estaciones anteriores, pero debido a la inclinación en la que nos encontramos, que es de aproximadamente unos 45 grados de inclinación, no se permitió. ¿Por qué no se permitió? Sencillo. Porque este tipo de roca lo que hacía era sencillamente quebrar como tal este granito. Y obviamente no las dejaba colocar en las estaciones anteriores. Entonces, la decisión del arquitecto fue dejar solamente esta estación completamente moderna y las demás, las anteriores y las posteriores, se dejaron completamente rústicas. Con parte frontal, todos, por favor, para que puedan observar. Si yo pongo esta linterna, aquí en este lugar, en esta parte, ustedes van a observar la pureza de la sal. A eso es a lo que se le conoce como salbígua. ¿Listo? La firma del arquitecto bogotano, Rosjo el Garabito. Este arquitecto más el ingeniero de minas, Jorge Enrique Castellano. Y 127 mineros fueron los que realizaron como tal este lugar en un periodo no superior a cuatro años. 1991 al 95. Para ser abierta esta catedral por primera vez, 16 de diciembre del 95 hasta nuestro día. Detrás de ustedes pueden observar el plano mineral de este tercer nivel de explotación, en el cual ustedes se pueden dar cuenta de lo que han recorrido y lo que les falta por recorrer o conocer dentro de la catedral. Estamos aquí ahora. Ajá. En este momento se encuentran acá, estación número 12. Después de las 14 estaciones, vamos a continuar con Cúpula, Coro, Nártex y estas tres naves principales. El área demarcada de color verde es el área comercial donde vamos a terminar, en la cual vamos a tener en cuenta esta salida de emergencia, la cual se le conoce en este lugar como un túnel vehicular. Ingresan solamente tres tipos de vehículos autorizados. La ambulancia, por obvias razones, el carro de mantenimiento del hogar y la ambulancia. El carro de la novia, perdón, ya había mencionado la ambulancia antes. Acá se realizan matrimonios de igual manera que bautizos, pero la diferencia es que acá no se realiza de la manera cotidiana como se realiza un matrimonio o un bautizo. ¿Cómo se realiza? Nuestros mineros tienen una tradición desde el año 1801 hasta nuestros siglos. Que se las voy a comentar en esas tres naves principales. ¿Listo? Igual al bautizo. ¿Perdóname? Igual al bautismo. Sí, el bautismo es de una manera muy diferente, que se lo voy a comentar aquí en la nave del nacimiento. Ok. Y la parte del matrimonio se las comentaré aquí en la nave de la vida, o como se le conoce en el lugar, naves centrales. Detrás de esa cruz hay un abismo de 16 a 20 metros de altura. Y antiguamente recordemos que ellos no tenían ningún tipo de protección. No tenían casco, no tenían arnés, ni mucho menos ningún tipo de botas de acero. Al lado de esa cruz observan ustedes una perforación en la roca, la cual, esta perforación, se proyecta hasta la estación número 2, o segunda estación de diacrucis. A esto se le conoce como un túnel o un ducto de ventilación. Gracias a este túnel o a este ducto de ventilación, es como todos podemos respirar dentro de la catedral. Ok. El aire que ustedes respiran proviene de dos puentes de aire natural. La primera es el eje sacro, por donde hicimos el ingreso, y la segunda es el túnel vehicular que vamos a ver en el área comercial. Ok, última estación, Jesús es puesto en el Santo Sepulcro. ¿Nuestros mineros cómo lo representan? Observemos esta roca. Esta roca representa el Santo Sepulcro, pero también representa el cuerpo de Jesús o jefe. Una vez Jesús resucita y esta roca fue removida, al fondo se observa el Santo Sepulcro, pero esta vez completamente al vacío. Al frente de ustedes está esta cámara larga, y esta cámara larga es la más pequeñita del lugar, ya que conserva el ancho, que es de 10 metros, el alto de 16 a 20 metros, y lo único que se altera es su profundidad, en este caso 80 metros de profundidad. Bueno, bienvenidos a la cúpula grupo. Esta cúpula representa lo que es la unión entre el cielo y la tierra, o el acercamiento de Dios y el otro. Frente de los ojos, está la entrada principal en la catedral, y lo que se observa al fondo es un video, en el cual en sus etiquetas está como un show de luces, o proyección de MAPI. Así es que vamos acercándonos para que ustedes lo puedan poner un poco mejor. Este video se proyecta cada hora en un. Entonces, si no quieren volver a ver completo, entonces, dentro de una horita, lo podemos observar exactamente, para las dos de la tarde. No, está bien, gracias. Bueno, las escaleras de ese costado derecho, son las escaleras de la penitencia. Son 42 escalones a 45 grados de inclinación, y se dice que quien la suba y llegue cansado, es debido al peso de sus pecados. Así es, bien, si no, si no, hay gente que todavía quiere saber cuántos pecados tiene. Sigamos para acá. Se la llama. Vamos a ingresar al coro, y en el coro vamos a observar el arcángel San Gabriel, el protector de la catedral de San. Este fue traído desde la anterior unida, desde la anterior catedral, pero antes de hacer el distrito, observen hacia abajo. Abajo. Este grupo es una chimenea de descarga. Antiguamente se arrojaba gran cantidad de rocas alín por este lugar. Las boquetas estaban abajo, recogían la carga de sal, y la sacaban fuera de la mesa. Altura exacta, 10 metros de altura. Las escaleras que vamos a ver en este coro, cada una de ellas representa una nota musical, empezando desde eso. ¿Listo? Si quieren, sigan, tomen fotos, y ya ahorita corto un lado. La actividad llamada ruta del minero, que es ir a un sitio alejado de la mina a trabajar, como antiguamente los mineros lo hacían, a punta de pico y pala. La meta es sustraer en menos de una hora una tonelada de sal. Quien no lo logre hacer, le toca quedarse hasta las 8 de la noche. Casi nada. Llegamos por acá. ¿Cuántas guías al día más o menos tú haces? A veces cuatro, a veces cinco. Salud. ¿Desde qué hora? Acá se comienzan a hacer recorridos desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué? Todos los días, los 365 de la noche. No hay día cerrado, no cierre. No, esta nunca se cierra. Esta está abierta todos los días de la noche. Acá a este lugar grupo se le conoce como Narnex. ¿Cómo? Narnex, con N. Ok. O un laberinto de purificación. Perdóname, no sé, pero te eras muy mala con esa mascotita definitiva. Sí. Ya está que te busca. Bueno, Narnex o laberinto de purificación. No lo vayas a dejar salir. En este laberinto encontramos tres caminos, los cuales representan al Padre, al Hijo y Espíritu Santo. En la parte superior de este Narnex encontramos al arcángel San Miguel. Él en sus piernas tiene una cinta, la cual dice en latín, Vos esti santero. Significa vosotros sois la sal de la tierra, exactamente. Vamos a escoger uno de esos tres caminos. Hacemos el descenso, en este caso ustedes, para continuar por la rampa, de igual manera todos vamos a llegar al mismo lugar. No hay problema, ¿listo? Y ese lugar vamos a observar un museo que se le hizo en honor a los 127 mineros que trabajaron en este lugar, observando sus implementos. Vamos a empezar por acá, pero ustedes que son altos, cuidado con sus cabezas. Este lugar es muy bajo, ¿listo? Nosotros los bajitos, pues, no tenemos problema. Hay siete, hay uno tan grande. Ajá. ¿Listo? Lo que vemos justo en frente. Eso es la máquina. Ese es el pequeño museo del Panezal. Acá ustedes observan todos los instrumentos que utilizaron nuestros mineros para realizar como tal esta catedral de San. Miren qué bello. En este punto vamos a observar hacia arriba. Ahí están exactamente los 10 metros de altura. Esto quiere decir que ustedes están a 180 metros bajo tierra. Nos queda solamente por conocer las tres naves principales y el área comercial y terminado. Así es que vamos a la primera nación. Bueno, nos encontramos frente a la capilla de los mineros, la cual se le conoce como capilla virgen de Guazá. No WhatsApp, ¿no? Esta patrona de los mineros se encuentra justo frente a ustedes, debajo del Cristo. Detrás de ella, ustedes observan que hay varias perforaciones en la roca, las cuales representan a cada uno de los 127 mineros que trabajaron en este lugar. Ahí hay 127 hoy, entonces. Sí, señor. Eso es como un signo de protección para ellos dentro de esta mente. En esta capilla encontramos también cuatro confesatorios, dos de cada uno de los 127. Confesatorios. Estos confesatorios y uno se utiliza. Debería que cada uno de ellos... Miren todo eso, señores. Bellísima. Está tallada sobre roca salida. Su peso aproximado es media tonelada. Y su escultor es el señor Carlos Penagos, un escultor sipaquire. Las de arte, las cuales pertenecen a la fundación Orígenes. Acá están los compañeros, porque toda el mundo puede solucionar la sinfietura. Este grado de la sinfietura se representa mediante este pesebre. Este pesebre fue traído desde la anterior catedral de Sal. Su material, igual que los arcángeles, roca arenista. No es roca salida, sino roca arenista. Hacia el fondo, estamos observando esta cascada. Esta cascada fue hallada de manera natural en el lugar. De sal, igual. De fracciones de agua. Es de sal, igual. Sí, claro, eso es completamente de sal. Ya como no hay fracciones de agua, pues ya no se venían más cascadas como esta en el lugar. Ok. Esta es una fuente bautima. Exactamente. Esta es una pila bautismal. Esta pila bautismal pertenece a la anterior catedral de Sal. Está activa desde el año 1950 hasta la actualidad. La manera de realizar bautizos aquí no es como la tradicional, que es con agua dulce, ¿verdad? Ajá. Aquí se utiliza agua salada. ¿Por qué se utiliza agua salada? Sencillo. Porque si se llegase a utilizar agua dulce en una estructura de roca salina, sencillamente la va a disolver y quedaría la roca. Para preservar precisamente esta antigüedad, que está desde el año 1950, se preserva precisamente con eso, con agua salada. Bueno, nos encontramos en esta nave central, en la cual estamos observando esta cruz que hay 10 metros de ancho, 16 metros de ancho y 80 centímetros de cruz. Esta es unidad totalmente hueca, no pesa, que es la única cruz tallada a 180 metros bajo tierra. En la parte baja de esta cruz, ustedes observan el altar mayor. Este altar mayor tiene un peso aproximado de 35 toneladas. Esos puntos, ¿qué significan? Ok, esos puntos, una de las que observamos, son mediciones que hacen los mineros. Como ustedes observan, mire, cada una de ellas tiene un pequeño sensor. Y ahí es donde los mineros se dan cuenta en qué área de la catedral hay una malformación de roca. Como por ejemplo, esta parte. Si observas que esta tiene una pequeña ruptura acá, a eso se le conoce como malformación, o una roca que esté a punto de caerse. Entonces, ¿qué hacen? Ir al hogar y revisar. Si esa roca realmente está a punto de caerse, proceden a cerrar el lugar, a retirar ese exceso de roca. Y el exceso de roca que queda es de color negro, esperamos en segundo, como en la que está hacia arriba en el techo. Es totalmente negro. Eso quiere decir que hay una malformación y se retiró y así quedó la roca. Ok. Eso. Observemos este medallo. Si quieren, ubíquense aquí de frente para que lo puedan ver mejor. Su material grupo es de mar. ¿Cuánto pesa es el suelo? Su peso aproximado son tres toneladas. Muchísimas. Como no puedo ser traído intacto, fue dividido en seis partes, representando los seis días de la creación del mundo. Estos dos escultores bogotanos, el señor Carlos Rodríguez Araja y el señor Hugo García Corredor Villalobos. Estamos en esta cueva, sigamos, sigamos. De dos maneras. La primera es mediante esa hostia y cristal la cual está al fondo y esta talla. Esa talla representa el momento en el que Jesús es bajado o descendido de la cruz. Acá encontramos a la Virgen María y a José de Anímatea, quien ayudó a bajar a Jesús de la cruz. Pero si nos acercamos más, José de Anímatea, señora, observamos que acá también se representan los rasgos de nuestros indígenas, nuestros muestras, en el rostro de la mujer y de los dos caballeros. Acá vamos a ingresar al Palacio de la Esmeralda, pero antes de hacer el ingreso, por si ustedes llegasen a necesitar, acá hay un punto de primeros auxilio. Acá que vamos a ver, esmeralda, al natural, individuales, en plata, en oro, y al fondo se observa lo que es la representación de la leyenda del Dorado. Por este lado vemos los souvenirs de aquí de la Catedral de Sal, para llevar, qué bello. Ya vamos a ver, qué es. Parece agua, parece tristada. Lo que observamos acá es un espejo de agua. ¿Cuál es su función? Reflejar el techo salido del lugar. ¿Por qué está arriba? Con una profundidad de 10 centímetros nada más. Ah, está chiquito. Hay una manera de comprobar si realmente hay agua. Aquí no damos cuenta. ¿Qué hay? ¿Qué de agua? ¿Qué hay una cantidad de agua, verdad? ¿Qué hay una cantidad de agua? Ya casi estamos llegando a nuestro ejercicio final de aquí de la Catedral de Sal. Nuestra guía, que fue excelente guía. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Paola. Paola, fue una excelente guía. Ya vamos a terminar, vamos a ir a la mejor parte del recorrido. A la mejor parte. Vamos a continuar. Nítido. Bueno, ya vamos a comentarles qué es indígena. Esto se le conoce como memorias de la sal. Vamos a encontrar también, de fondo, un teatro de realidad virtual, un café, el spa de la catedral y posteriormente los baños. Acá vamos a ingresar a la réplica del pueblito de Muso, de donde se sustraen las mejores esmeraldas. Y al lado de él, está el Museo de Sota Cama. ¿Listo? Vamos a terminar por aquí. Vamos a terminar por aquí. Recuerda que ustedes van a ver una fotografía de la leyenda de Dorado, ¿verdad? Sí. La que está en el Museo de Lodoro en Bogotá. Eso. A todos van a observar cómo se encuentra el volumen de la sal en estado de brotas. Abrotas. Aquí ya hay algunas totalmente pulidas o talladas. Acá vamos a encontrar la pirita, Marmaco, Doloro de los Tontos. Y aquí esmeraldas con su otra minera, que es el cuarzo blanco. Aquí es la celipresa. Sí. Acá vamos a ingresar a la mina de esmeraldas. Acá vamos a observar una réplica como tal de la mina de esmeraldas. Y lo que encontramos a nuestro costado derecho durante el camino, se les conoce como nichos de esmeraldas o yacimientos de esmeraldas. ¿Son reales? Sí, señor. En algunas hay un 50 reales, otros 50 no. Pero vamos a ver acá. Son cuarzos, ¿no? Sí, son cuarzos blancos. Bueno, acá quiero mostrarles esta en específico. Recordemos, grupo, que la esmeralda nunca crece sola. La esmeralda crece con el cuarzo blanco, que es una piedra semipreciosa. Y en la parte superior está la pirita, marmaja o el oro de los tontos. Vamos a fijarlos en especial en esta partecita. Observa que hay tres esmeraldas completamente verdioscuras, ¿verdad? Como normalmente se le conoce a esta esmeralda. Pero observen que acá en la esquina hay una que es supremamente clarita. Esa que es de color clarito se le conoce como gota de aceite. Esta gota de aceite es un tipo de esmeralda muy difícil de encontrar dentro de la mina de esmeralda. Y es la más costosa del mercado. ¿Listo? Vamos para acá. ¿Y cuarzo amatista no se da? No, allá en esa mina solamente hay cuarzo blanco. ¿Por qué se le llama oro de los toros? Porque solamente tiene un 1% de oro real y el resto es la misma roca. Por eso se le dice oro de los toros. Plaza de los toros. Señores, como vieron, el recorrido aquí por la Catedral de Sal, toda la historia que contiene esta catedral aquí adentro. Y muchos lugares bonitos, o sea, muchas cosas que ver. ¿Para qué sirve? Para liberar energías y como exfoliante. También ayuda con la circulación. Eso es sal. Sal, mira, vínculo. Acabamos de meter la mano en sal. Una sal pura. Es como bien fina. Esto sirve como exfoliante y como relajante muscular y de energía para soltar energía. Y ya de esta manera terminamos este video. Estamos saliendo de la Catedral de Sal. Espero que les haya gustado todo el recorrido, toda la historia con nuestra guía. Estoy sofocado. Así que denle like, suscríbanse. Y estén atentos a más videos que estaré haciendo. Dejen cualquier comentario, cualquier duda. Sugerencia. Y nos vemos en una próxima. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!